La migración de alumnos del campo a la ciudad es un problema que el Estado espera combatir con políticas educativas que igualen las condiciones en ambos lugares. Lo que tiene ahora el trabajo que tiene el Ministerio de Educación, quiere que se acorten las brechas y como tiene que haber sido siempre, entre la zona rural y el centro, que la educación sea igual. Según la directora regional de Educación, recién al final de diciembre se tendrán datos exactos y porcentajes de migración de alumnos, pero esta es una realidad conocida para la que el gobierno piensa implementar incentivos para los profesores en zonas rurales y que así permanezcan en estos lugares y pongan mayor interés a su trabajo. De esta manera se sientan más comprometidos y no tengamos profesores en la zona rural que abusan de certificados médicos. Este se ha convertido en un gran problema, pues donde más se necesitan profesores, en lugares alejados de la ciudad, es donde más faltan amparados en los permisos por salud. Y esto pasa también en la zona urbana. Hacer un llamado también a la salud, a los médicos particulares, que no den certificados médicos así a diestra y siniestra. Cuando un profesor pide permiso por 5 a 7 días por salud, no se puede conseguir un reemplazo y este permiso se puede ampliar con el certificado médico hasta por más de 20 días. Mientras no se llegue al mes, la dirección de educación no podrá conseguir un reemplazo. Magda Portugal cuenta el caso de una profesora que mientras vivía en el extranjero, presentó certificados como si se encontrara en Tacna, uno de muchos malos ejemplos. Ella estaba en Estados Unidos, pero el certificado médico estaba dado por un médico de acá. La directora de educación pidió a padres y docentes cambiar de actitud para mejorar la calidad de la educación al próximo año. Si queremos tener logros, cambiemos de actitud, trabajemos, hagamos lo que tenemos que hacer, nada más. Es que esa es la única manera de cambiar la forma y resultados obtenidos en el sistema de educación pública, que cuenta con un bajo presupuesto a nivel nacional.